Leo, la actitud correcta es la dignidad. La dignidad no tiene que ver con el orgullo, el orgullo es otra cosa. El orgullo es una situación donde tú sientes que los demás han penetrado de alguna manera tus murallas y no te están siendo tan fieles. Tiene que ver mucho con un reflejo de los demás. La dignidad es propia, no salimos sin dignidad a ninguna parte. Hablamos de dignidad humana, pero hoy en día se habla también de dignidad animal. Porque leo de mi vida, hay mucho mal llamado deporte donde los animales sufren. La dignidad del planeta que también merece por lo menos quedar en el mismo estado que estaba cuando tú lo fuiste a visitar luego de que tú hiciste una visita a un sitio turístico. De manera que hablamos de la dignidad. Te pido por favor que comencemos a pensar en la dignidad, diferenciándola mucho del orgullo. Una cosa es ser digno, lo cual significa que no te sometes a ninguna humillación por amor y otra cosa es ser orgulloso. Con mucha dignidad, querido Leo, para que de verdad seas una persona digna. La dignidad tiene que ver con la nobleza. Antiguamente se asignaba solamente a quien tenía un título de dignidad, de nobleza, como si los agricultores o los recolectores de fruta no tuvieran también dignidad. Hoy hablamos de una dignidad humana, tú dignamente, como el príncipe o la princesa que has nacido para ser, querido Leo.